¡Vamos, Isa! Es la canción de María, de Playa Limbo. No puedo engañar, no puedo seguir en tu respirar, entiende que yo solo quiero llegar. No puedo volar si me están tus pasos y llenan el tiempo de ti. No quiero volar sin que extiendas tus brazos y sientas la brisa en tu rostro y te mojes en mí. Y no quiero volar sin que extiendas tus pasos y sientas la brisa en tu rostro y te mojes en mí. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ya creo que tienes que empezar. ¡Guau! ¿Cómo estás? Súper bien, súper emocionada. Ay, nosotros también, estamos muy emocionados. ¿Cómo te llamas? Me llamo Isabela Vital.